Muy buenas tardes y bienvenidos al programa número 202 de Arte y Espectáculos. Muchas gracias por la compañía, feliz de estar acá. Tenemos un lindo programa. Comenzamos viajando virtualmente hasta España. Durante la semana pude charlar con el vicepresidente de la Academia de Cine de España. Ellos organizan los premios Goya, que este año fue en Málaga. Fue una gala súper entretenida, semi-presencial, semi-virtual, con sorpresas. La verdad, estuvo genial. Y con Rafael Portela hablamos justamente de eso y de lo que se vendrá el próximo año. Rafael, bienvenido a Paraguay de manera virtual. ¿Qué es lo que se puede en la actualidad? Muchas gracias. Estoy encantado de estar, aunque sea virtualmente. Espero estar en persona muy pronto. Ojalá que sí. Bueno, Rafael, antes que nada, muchas felicidades a vos y a toda la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, porque esta edición de los Goya, que me imagino supuso una cantidad de desafíos, fue fantástica, fue entretenida, fue corta. O sea, me quedó dos horas, me quedó como que falta más, porque han querido más largas. Entonces pasó rápido, fue respetuosa, fue muy linda. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de cómo han salido las cosas. No era nada fácil hacer la gala este año porque era un territorio inexplorado que había que inventarse sobre la marcha. Cómo poder hacer una gala que funcionase como espectáculo televisivo y como reunión de toda la familia del cine, pero a la vez respetando el momento en el que estamos y guardando las distancias y las medidas necesarias. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Agradecemos mucho a todos los nominados su generosidad, por contribuir a que la noche fuese un éxito y estamos muy contentos del resultado, la verdad. Así que muchas gracias. ¿Cómo se manejaron? Porque, bueno, en un momento, por ejemplo, en el momento en que Ángela Molina estaba recibiendo su Goya de Honor, veíamos, no sé cuántas pantallas, ¿cuántas pantallas eran, Rafa? Veíamos a una cantidad de nominados de sus casas, ¿qué organización? 168 pantallas distintas porque eran 168 las conexiones que teníamos. Algunos nominados se reunieron, gente de la misma película se reunieron juntos para estar en la misma conexión. Por lo tanto, hay algún más nominado que esas pantallas, pero eran 168 conexiones las que teníamos y cada una de ellas representada con una pantalla en el escenario. Porque queríamos que, a pesar de que no podíamos reunirnos todos físicamente en Málaga, en ese maravilloso teatro, estar de alguna forma reunidos y nos pareció que, bueno, que el año pedía que esa reunión fuese telemática y con las pantallas a las que nos hemos acostumbrado ya todos este año. Claro, pero esas pantallas, porque se veía muy bien, ¿verdad? Entonces me imagino que también hubo un trabajo detrás. O sea, no, es que la gente se conectaba desde su computadora. Veíamos que, aparte de que estaban todos impecables, veíamos muy bien y veíamos la casa o veíamos el hotel donde estaban. O sea, ¿hubo cámaras que se fueron de parte de la academia a cada casa o a cada hotel o donde sea? Sí, hubo un número de cámaras limitado y luego lo que hicimos también es el resto de conexiones que no tenían cámara, verificar que su conexión de Zoom era óptima. ¿Cómo lo hicimos? Pues supliéndoles de cámaras webcam especiales, equipos de iluminación, estos famosos arcos de iluminación, probamos el micrófono con todos y cada uno de ellos. Entonces, tuvimos ensayos previos, les pedimos, la verdad es que fueron muy generosos y les pedimos que ensayásemos y que nos reuniésemos todos. Entonces, la noche antes de los Goya, solo nosotros estábamos allí, pero ellos ya estaban ensayando y estaban delante de su cámara o de su ordenador, los que estaban conectados por ordenador. Y hicimos todo este ensayo previo para asegurarnos de que todo salía correctamente. ¡Qué movida! ¿Qué va para la historia realmente? Yo creo que va a quedar para la historia. ¿Qué tal fueron los números de audiencia? ¿Cuáles fueron las respuestas después de la gala? Pues los números fueron muy buenos. Sí es verdad que no tuvimos el número de audiencia del último año, porque el último año fueron un 26 y pico por ciento de SER, que es un número estratosférico, que en España solamente el fútbol y cosas de este tipo consiguen reunir. Pero tuvimos un número muy, muy, muy importante. Tuvimos, bueno, por supuesto, fue el programa más visto en España en televisión y tuvimos un número extraordinario. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de la cantidad de gente que nos vio y que de alguna forma conectó con los que hacemos el cine durante el año y también de todos los mensajes recibidos, ¿no? Porque la gente, si tú ves esta curva de audiencia de la gala, no solo no perdimos espectadores, que es lo habitual, ¿no? Cuando empieza cualquier programa, pues mucha gente se agrupa al principio y luego se van cansando, se van cambiando, se van yendo a dormir o lo que sea, y vas a perder los espectadores. En nuestro caso, la curva era increíble porque iban ganando espectadores, ¿no? Parece que se corrió el boca a boca y acabamos con más espectadores de los que empezamos la gala. Entonces, eso es fantástico y es muy poco habitual en un programa de televisión. Así que no podemos estar más que contentos. Era un año muy complicado en el que no queríamos dar ningún mensaje que pudiera ser mal interpretado, no queríamos hacer nada que pudiese crear más confusión cuando hay tanta confusión creada. E intentamos eso, ser muy, muy respetuosos, muy escrupulosos con todas las medidas y creo que el espectáculo nos sufrió y que salió todo estupendamente. Realmente, realmente. Y bueno, Antonio Banderas también trabajó bastante para que esto funcione. Ahora veíamos ahí a sus grandes amigos saludar, ¿verdad? Todos esos actores de Hollywood mandando saludos a España. Me imagino que ahí también hay mucho trabajo de parte de Antonio. Totalmente. Es un mérito absoluto de Antonio. Nosotros desde la academia, bueno, hicimos la producción de la gala y sobre todo nos encargamos de todo el elemento este de los nominados, las conexiones telemáticas, todo lo que tiene que ver con las actuaciones musicales y por supuesto los saludos internacionales, el mérito es absoluto de Antonio. Cuando Antonio nos llamaba y nos decía tenemos un saludo de Robert De Niro, de Al Pacino, de Antonio. Nosotros no podíamos dar crédito de que toda esa gente fuera a estar de alguna manera en nuestra noche y tenerles ahí saludando y dando ánimos al cine español. La verdad es que Antonio es muy generoso y agradecerle a todos esos grandes nombres del cine internacional, que es increíble reunirlos todos en una película hubiera sido imposible. Imagínate tenerlos a todos en nuestra gran noche del cine español. Yo creo que esto es lo que nos está también dejando la pandemia. No sé si a esta charla también se me hubiera ocurrido plantearla porque teníamos creo que ya el Zoom, pero no se nos pasaba por la cabeza. O sea, queríamos hacerlo todo de forma presencial. Es más, yo como te conté, viajé a los Goya en el 2016, 2017. Lastimosamente ya no pude viajar después. Ojalá que pueda ir a Valencia. Pero no se nos pasaba por la cabeza. Creo que ahora cuando la pandemia pase y es que era pronto nos quedará también este híbrido de verdad de bueno, si no se puede viajar lo hacemos de forma virtual, pero hagámoslo. Totalmente. Totalmente. Yo creo que es una de las grandes enseñanzas que nos ha dado la gala de este año, ¿no? Que hay ciertas cosas que antes no nos planteábamos y que yo creo que han venido para quedarse, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, una de las conexiones más complicadas que tuvimos fue la de Vigo Mortensen, que estaba nominado como director de una de las películas europeas, Falling. La película llegó a Paraguay, maravillosa película. No llegó, pero... El debut de Vigo como director. Y Vigo quería estar como fuera, pero estaba volando a Australia ese mismo día para incorporarse a un rodaje de una película de Ron Howard que empieza a rodar ahí en Australia. Con lo cual, claro, un año normal hubiéramos dicho, pues bueno, nada, estás en Australia, no puedes estar en Los Goyal. Pero claro, este año era posible e hicimos todo un dispositivo para que él le recibiesen en Australia con ya un ordenador conectado y camino del aeropuerto ese con él. Entonces estuvo presente, no ganó el Goya, le ganó El Padre, otra película maravillosa con Anthony Hopkins, pero él estuvo presente en Nuestra Gran Noche y es una de las cosas que la gala de este año nos ha enseñado, que es importante que los protagonistas de la noche estén y si no pueden estar presencialmente el año que viene en Valencia, buscaremos la manera de que estén telemáticamente como estoy yo ahora con todos vosotros. Fantástico. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades de vuelta. Me encanta todo lo que hace la Academia. Y bueno, lo que hace España. Y ustedes igual, por más que haya pandemia, no pararon. Yo vi que hicieron también los Porqué, la gente de Esqueda, hicieron también los Premios Feroz, los Premios Gaudí. Ojalá podamos hacer los Platinos, si Dios quiere, este año. No sé, vamos a ver qué pasa. Pero muchas felicidades porque ustedes tratan de no parar a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Por supuesto, yo creo que los espectadores necesitan las historias que les contamos, la gente del cine más que nunca, para comprender lo que está pasando y para evadirse también e intentamos eso, no parar. Muchísimas gracias a ti, Lucía. Esperamos que Paraguay tenga película el año próximo. Ojalá. Este año... Ojalá. Sería una alegría para nosotros. Sí, ojalá. Y esperamos tenerlos a vosotros en los Goya y a ti personalmente que nos acompañes en Valencia año próximo. Ojalá que el MPL y Sisi de Siete Cajas estuvo muy cerca. Estuvo ahí. Chicas Nuevas 24 horas también estuvo, que fue una coproducción donde estuvo Mabel Lozano, que después ganó también este año. Así que bueno, por ahí se podría dar. Ojalá que sí. Gracias de vuelta. Saludos hasta allá. Y buenas noches hasta allá, porque allá tenemos muchas horas de diferencia ahora. Tenemos seis horas. Así que buenas noches y vamos a seguir a la Academia en las redes sociales para que la gente también de Paraguay se pueda informar más de todo lo que hace. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Para ir al corte, vamos a disfrutar de una parte, por lo menos, de este videoclip tan bonito que está producido por Turci Producciones con Sophie Turci a la cabeza. Es un cover de la canción The Climb de la película de Hannah Montana interpretado por la joven cantante paraguaya Lizzy Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!